¡Chao, risas y afruditas! ¡Bienvenidas o bienvenidos nuevamente! ¡Hola, risas y afrudas! ¡Bienvenidas nuevamente! Si tú aún no me conoces y es la primera vez que me estás guardando, te invito a iscriverti a este canal. Si tú es la primera vez que me estás mirando y no me conoces, mi nombre es Berenice y te invito a suscribirte en este canal. Como estáis viendo, al mío modo de hablar, estoy hablando en dos lenguas, porque en el canal hay también de chicos y chicos que hablan español que común que es cercano de seguir todo el contenido. Como ven, estoy hablando finalmente en dos idiomas, porque en el canal hay dos tipos de públicos que hablan español e italiano. Y entonces, para satisfacerlos a los dos, estoy haciendo los videos a partir de ahora, en este momento. Cuesta es una idea The Candy Lovers, una regaza que a Facebook e Instagram es una influencer y que he visto que en ese video parla en español e inglés. Esta fue una idea The Candy Lovers, que tiene su página de Facebook e Instagram y vi que en sus videos habla tanto en inglés como en español para satisfacer los dos públicos que tiene. Gracias a la ley, yo decidí satisfacer esta cosa y resolver finalmente el mío problema con el canal. Gracias a ella, decidí hacer de esta manera y resolver finalmente el problema que tenía aquí en el canal. Como están viendo, por el título de este video, les estaré presentando los productos preferidos del 2021. Como habéis visto, trámite el título del video, Vistar o Facendo Vedere y Producti Preferiti del 2021. Iniciamos a random, no me voy a decir que el primer medio es el último espejo. Comenzamos a random, no quiere decir que mejor es el primero o el último, no importa. Estoy solamente mostrándoselo un poco regado. Allora, iniciamos con la línea Detox. Este es el primer año que utilizo la línea Detox, una línea Detox para mis cabellos. Y he descubierto que me gusta muchísimo. Empezamos con la línea Detox y descubrí que este año es la primera vez que estoy utilizando la línea Detox para el cabello. Y descubrí que me gusta muchísimo. Esta línea de equilibria a mí me satisface mucho, mucho, mucho. Esta línea de equilibria a mí me satisface tantísimo. La faço una vuelta al mes, la hago una vez al mes y me encuentro muy, muy, muy bien. Es un producto bastante biológico. Digo, bastante biológico. Vamos al siguiente producto. Les estaré haciendo muy rápidamente porque si no el video se vuelve muy largo. Y estarás haciendo ver muy velocemente porque altrimenti el video se diventa veramente troppo lungo. Andemos al próximo producto que es la espuma Rishi de Bilba. Es con la cua. Ahora, la espuma para los rizos de Bilba. Esta espuma me gusta muchísimo el resultado final. En mi caso me da una máxima, máxima definición y poquísimo volumen. Por eso, debes de saber cómo cuáles serán los resultados finales con ley. En mi caso me da muchísima definición y poquito volumen. Por lo tanto, tienen que estar conscientes cuál será el resultado final con ella. Pasamos a la crema de peinar de Real Natura, aloe vera y gelatina. Pasamos a la crema de peinar de Real Natura, aloe vera y gelatina. Que me piace tantísimo. Es una crema que es un producto que porta un kilo de producto. Guardate cuánto no he utilizado. Es un producto que trae un kilogramo de producto. Yo he utilizado bastante, bastante producto. Y es bastante hidratante. Me gusta, hidratante. Me gusta muchísimo el resultado final. Es molto hidratante. Mi piace molto el resultado. El resultado final. Estoy incrociando las dos lenguas un poco. Pero, tenetemi paziencia. Devo prenderlo ancora el giro para todo esto. Allora, vi estarò lasciando nel infobox i link per acquistare tutto, anche prodotti che trovate magari al supermercato. Potete acquistarli anche online. Les estaré dejando en la cajita di informazione los links para ir a comprar los produtos, digamos, online. Aunque sean produtos del supermercado. Vamos adelante con la crema de Sacha Pur. Crema anticrespo Rishi Perfecti. Vero que Lasha y Rishi Perfecti. Vamos con la crema de Sacha Pur. Crema anticrespo Rizos Perfectos. Me gusta muchísimo esta crema y la uso poquísimo porque quiero que me dure bastante. Me he enamorado, me he enamorado de ella. La uso para las ocasiones especiales. Esta crema la uso per le situazioni speciali. Non vuole che mi finisca mai, comunque dovrà finire. Pero la Lasha es un tanto per le ocasioni speciali. Lo beso che avrò un risultato ottimo, ottimo. Pasciamo al gel. Il gel di Afro Hyde. Questo è stato il mio migliore agliato nel 2021. Se voglio definire i capelli con il gel, come se voglio farmi il baby hair. Lui è stato il migliore agliato mio nel 2021. Este prodotto di Afro Hyde, gel, è un prodotto che mi ha hecho compagnia nel 2021. No, me he, digamos, confiado mucho en él y debo decir que vale la pena. Es un prodotto adatto para nuestro cabello. Y se los recomiendo muchísimo tener al menos un gel que sea adatto, adatto para nosotros. Tanto para definir los risos como para hacer los baby hair. Vamos a una línea. Una línea que me encantó, me encantó, me encantó. Pasciamo a una línea que me ha ayudado tantísimo, tantísimo. Y esta línea de escala, de vino, de fresco de vino. Y que, guardate, esta es la perfect combo que yo creo, porque es más la máscara triplo uso, la máscara me le uso, que lo shampoo. Y que debería ser así, ¿no? El equilibrio entre los productos, porque nosotros hemos más necesitado de la máscara o del bálsamo, o de la crema de pettinación, que de lo shampoo, porque los shampoos sirven soltanto un poquitino. Ahora, esta línea de escala divino, crepo divino, me gusta muchísimo tanto el resultado final como la cantidad que trae, porque el shampoo trae menos que esta crema que pueden usar como mascarilla, como acondicionador o como crema de peinar. Y como saben, nosotras las rizadas, nosotras las afrudas, tenemos mayor necesidad de las cremas acondicionador, crema de peinar, mascarilla que del shampoo, porque el shampoo basta solamente un poco de shampoo, ¿no? Entonces, verdaderamente, este es el balance. Líneas, hagan caso a las rizadas y a las afruditas. Gáme, dateci recta, fate una cosa così. Più crema, bálsamo, máscara que los shampoos, cosi, veramente conviene tantissimo acquistare. Allora, próximo producto que he utilizado tantissimo, es questo de la 100, e non me finisce mai. El Isid Olio Cabelli, Olio d'Argan. Otro producto que he utilizado muchísimo es esta de la 100, aceite de argán para el cabello, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No me termina nunca, vean por dónde va. Y eso que lo utilizo casi todos los días, porque mi cabello es muy, muy, muy seco. Andiamo al próximo producto, y tenemos la Color Lock, crema districante, para los cabellos ricos perfectos, 96 horas de ricos perfectos. Vamos al próximo producto, el producto de la Color Lock, Ricos Perfectos. Este producto me ha encantado, muchachitas. Cuesta un poquito, se encuentra en el Eurospin, y es una crema que verdaderamente trae 200 ml, circa, de producto, y a mí me gusta mucho. Es una crema que aporta 200 ml, circa, de producto, y me piace tantísimo. Y obviamente, si he visto, vean mi preferido del año 2021, es obvio que les recomiendo, veramente, tutto. Es normal que, si les estoy haciendo, ver mis preferidos del 2021, es claro que yo les recomiendo, todo, todo, todo. Y vamos a los últimos tres productos. Ahora, Santo Black Poderoso, la crema districante, cuesta, la crema, los spray districantes, cuesta el spray, me piace tanto, tanto districa, benísimo, benísimo, en mi cabello. Es de, veramente, un óptimo producto. Este spray, es desenredante, de Santo Black Poderoso. Muchachitas, me encanta, me encanta, me encanta. Desenreda muy bien mi cabello, y yo me quedé encantada con él. Es el producto que más me gusta, de toda la línea, para serles sincera. Junto con él, tenemos la crema de peinare, de Santo Black Poderoso. Mirella aquí, que me gusta muchísimo también ella. No es muy pesada, ni nada. Digamos que define muy bien, el cabello, y te dura bastante. Abbiamo la crema de peinare, de Santo Black Poderoso, que define mucho bien el rishi, y dura bastante. Óptima, óptima, lo he casi finita. Último producto, ma no menos importante, este producto, de Garnier Fruits, y la Rishi Hydri Creme. Este producto, de Garnier Fruits, y la Rishi Hydri Creme, me gusta muchísimo. Es un producto, que define muy bien, es uno de los productos, que a poco precio, obtiene un buen resultado. Este es uno de los productos, que a poco precio, obtenete un buen resultado. Veramente, ragazzi, súper conciliado. Este producto, de la Garnier Fruits, al óleo, de pistacchio, pétima de la fruta, es una óptima formulación, pero, y nuestro tipo de capello, verdaderamente, óptimo, óptimo, las formulaciones. Este producto, tiene una fórmula, muy buena. Esta línea, ha hecho una fórmula, muy buena para nosotros, para las afrudas, y para las rizadas, y es un producto, que yo se los aconsejo, es uno de los pocos productos, que cuesta poco, pero hace su trabajo, y trae bastante, trae 400 ml, circa, de producto. Este producto, porta, bastante, 400 ml, circa, de producto. Y niente, cuáles son, los productos, y mis preferidos, y mis preferidos, voy a decir, los que yo, propiamente, me son afeccionada. Estos son mis productos, preferidos, y los preferidos, quiero decir, los que yo más me he afeccionado, los que yo más me he, me han gustado, los que más he usado, es normal, que me gustan también, otros productos, pero estos, hacen parte, de, lo que se me quedó, aquí en mi cabecita, que no se me borran, para nada. Así que, vi, invito, a donar en el link, en las católinas, de las informaciones, las invito a ir, en los links, en la caja de información, y a acuestar, y vuestros productos, y comprar sus productos. Gracias, mire, por haber visto el video, y recuerdo, de meter un buen mi piace, de suscribir, al canal, y de compartir. Muchas gracias, por haber visto este video, les recuerdo, de poner, un me gusta, suscribirse al canal, y compartir, con sus amigos. Nos vemos, en la próxima, un bacino, chao.